Grandes novedades Les voy a anunciar una primicia exclusiva Si yo no llego a sacar un Magikarp, un Pikachu o un Sable No sé cómo se llama, Sableye, qué sé yo Shiny antes de 2018 Juro que a Niantic lo voy a ir a buscar de los cogotes Y no le va a quedar un diente en su lugar No puede ser Estuve en Puerto Madero Un pelotudo como Dani que juega al Pokémon Que es level 40 Al lado mío saca un Shiny Un Ponja pelotudo, otro Shiny Todos Adrián Calderón tiene 6 ¿Para qué mierda quiere 6 si yo no tengo ninguno? Yo soy el abuelito Pokémonero No puede ser que no tenga un Shiny Luzu tendrá un Shiny Me acuerdo un día que estábamos ahí con En Puerto Madero Con Matías Calabrese Y una gorda sucia Fea Inganchable Incogible Gritando con sus amigas Todas horribles Una defesio de persona Al lado mío El mismo Magikarp Que agarro ¡Ay, Shiny! ¿Y a quién carajo le importaba que agarró un Shiny? ¿A quién carajo le podía importar? Y me la tuve que esfumar Ahí al lado mío Terrible Hay un evento En Corea Es un evento tipo Safari Song Anunció Niantic Le van a poner En cada misil Envenenado Con un Pikachu Arriba Y lo van a tirar a la concha del pato Ese es el evento Todo el territorio Para que los coreanos Estén distraídos Cuando Donald Trump Agarre y les mande Los Los Zubat Uno detrás del otro Y va ¡Bum! Y revienten uno detrás del otro Y no quede nada de la atmósfera Bueno, parece que ese es el evento De Corea ¿Y a quién carajo le importa un evento en Corea? ¿Vos te vas a ir a Corea? ¿Y yo me voy a ir a Corea? ¿Para qué? Se están matando por los unknown Resulta que el otro día Vi a este amigo De Luzu Nick De Trainer's Tip Que se fue A una convención De no sé qué poronga En Long Beach Porque dicen que spawneaban Unknown Tengo todos Loco ¿Alguien acá en la Argentina No tiene todo el abecedario completo? Dígan la verdad Lo tenemos todos ¿Para qué carajo? ¿Para qué carajo? Me interesa un evento unknown A esta altura En Long Beach Pero lo más gracioso que fue Y no encontró ninguno Y la B corta se le fue a la mierda Eso le pasa por forro Porque vieron qué cara de mongui que tiene Y las cosas que dice Y hizo un video de Draconius ¿Qué es Draconius? Draconius y la concha del pato Y ahora quiere hacer otro De otro nuevo juguete Y fueron a Long Beach Entraron Merda Todo al carajo Pero bueno Cada uno sabe lo que hace ¿No? En Alemania se terminó todo el show No hay más Parece que en cada evento Que organizan y Antic Pone 50 poqueparaditas Callate Felipe No me rompas la bola Estás ahí Acá Miren Vamos a mostrar Donde está Felipe Porque si él no participa Dale Saluda Ahí estás vos Y callate la boca Me interrumpe ¿No? Es como Julia Chupitea Es terrible Bueno ¿Vieron el video que hice con Luzu? ¿Les gustó? Amigo mío Ahora Ahora soy amigo Me voy pum para arriba Entonces Pablo Torres Fab Floydian Guille Paz Alejandro González Daniel Muñoz Callate Ya te dije Alternativi De Monster Orio Segundo Onel Jala el nombre Inbetan Loco Fraxego Charlie Choque Eso te pasa por pro Por puto Charlie Choque Gonzalo Villafuerte Eric Galindo Te mando un saludo Samuel Nosferato En Córdoba Nunca vas a tener un evento Nunca Eil Lunei Seba Toledo Jorge Ernesto Jonathan Conde Maximiliano Aguirre Santiago Frosil David Arias Alen Sarmiento Coseles Sergio Baez Avisaí R Miren todos los que me mandaron cosas Mauricio lo que hace la fama Y en realidad Luzu quien es Yo Gracias a que yo hice un video con él Lo vieron todos estos tipos Porque a él El público hoy Que agarró un pichu Halloween Al fin Sigue jugando Vieron Si Estás jugando Estuvimos hablando Otro día con el porio Callate Felipe Ya te dije que te calle la boca Bueno Yo también Ayer saqué el pichu Lo voy a Pum Mandar por Twitter A ver si 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 me mandan Algún like Como a él Mauricio Rodolfo Ibarra Brian Valdes Milton Valdorama Fabricio Tosoni Joel Fredes Melisa González Justena García Nico Franco Gracias por saludarme Joaquito Suárez Matías Calabres Infaltable Anda a Cocinar Y Bañar a los Hiti Cococha Barjacova Cristian Jiménez Uri RC Leo Vedaño Que escribió dos veces El que quiere fama Me parece Leo Vedaño Obero Hugo Martínez Marcus XD Lamento Lo de Mendoza Cristian Bernun Sabrina Acuña Sadikat Aluki Kun Malísimo lo tuyo Malísimo Osaka Bu JR Ortiz Alexis Da Costa Ignacio Ravenani Yoki TV Big Boss Todos esos Si lo vieron 1257 1257 pelotudos Mirando como pelotudeo Con luz A las 2 de la mañana Es increíble Es increíble Bueno Bueno El evento El evento calvo Es muy bueno Rompiendo las bolas Con los Cosos Estos De los Fantasmitas Y que se yo Y Y no se que mas Así que bueno Hasta acá llegue Si les gustó El video Pongan like Y suscríbanse Voy a subir Un video De otro Pedazo De mogólico Se iba De Puerto Madero Mati LP ¿No? Level 44 Y me manda el video Me dice Mira Si te sirve Para algún videito Claro Me quieren Me quieren torturar Porque ellos saben Que no tengo Un puto shiny Ya lo esclare Te saco los dientes Ni anticandate A la reconcha Antes del 2018 Uno Uno aunque sea Porque esa gorra La insucia Ahí Y Dani Sacó el shiny Bueno Adrián Vos tenes 5 Así que no me rompas Las bolas Porque no vas a participar Del evento Así nomas te digo Afuera No vas a entrar Entonces resulta que Me mandó Este video Porque dijo Que se iba En el costera De vuelta a la plata No encontró una mierda Y agarra un sable Y se hizo amarillo Y mi amigo Tate Fly El primer día Que salieron los fantasmitas Que yo estaba en Pilar Al lado mío Otro sable amarillo Ya tiene El yarados Ya tiene Para mí Para mí que me odia Pokémon a mí me odia Creo que no No es para la gente De más de Es mi mamá Yo creo que es No lo recomiendo Para gente cardíaca Definitivamente No jueguen Si tienen más de 59 años El 21 de enero Cumplo 60 ¿No? Más vale que Pepe Rosario Me mande un lindo regalito Bueno Si les gustó Pongan like Y ahora les voy a mostrar El videito ese Chau Éplausos Sonido Gracias por ver el video.